Oigan, en la actualidad el uso de la inteligencia artificial se ha vuelto algo que cada vez es más común y su aplicación no tiene límites, desde una simple preguntita hasta la asistencia médica desde un punto del planeta a otro. Pero en esta ocasión la inteligencia artificial ha sido muy útil en los Juegos Veranígos en Francia. ¿Quieres saber por qué? Nuestros compañeros de Punto de Referencia te lo dicen. Los Juegos de Verano en Francia son los primeros en la era de la inteligencia artificial. Tecnología que está presente desde la seguridad hasta la experiencia de los atletas y los espectadores. Uno de los usos más controvertidos en este encuentro deportivo es la vigilancia, pues se aplica un nuevo sistema en París que utiliza cámaras y drones con IA para identificar posibles amenazas. Nuestro software está superpuesto a este sistema. Se trata de una superposición de inteligencia artificial que podrá analizar las cámaras en tiempo real y señalar cuando se produce una serie de eventos. La IA puede detectar en tiempo real cuando una persona realiza un movimiento atípico en el metro. Por ejemplo, cuando alguien se agacha para abandonar una mochila y se aleja rápidamente. En respuesta, la inteligencia artificial envía una alerta inmediata. La IA también tiene un impacto directo en el deporte. Se están utilizando algoritmos para analizar el rendimiento de los atletas y ayudar a los entrenadores a optimizar sus estrategias. Pero no solo es eso. Incluso las autoridades de dopaje la utilizan. Estoy convencido de que, si se hace correctamente y con el visto bueno de los reguladores, la inteligencia artificial nos permitirá ir mucho más allá en estos análisis y predicciones de riesgos. También estamos hablando de predecir determinados resultados en función de lo que tiene un deportista. Se ha hecho en los últimos cuatro años y la inteligencia artificial podrá decirnos si estamos viendo o no un resultado inusual que pueda sugerir dopaje. Al menos podría alertarnos y advertirnos. La transmisión de los juegos por TV también utiliza IA para mejorar flujos de trabajo internos, mejorar la experiencia del espectador, ofrecer repeticiones más atractivas desde más ángulos de cámara, enriquecer la narración y explicar mejor ciertos eventos deportivos. El Comité Olímpico Internacional creó la Agencia de Inteligencia Artificial, documento que busca regir el uso de esta tecnología en las próximas justas deportivas. Con información de Alex González.